Miren los temas que están sonando, lo vienes ahí, y los trabajos que lo quieren y los debo. Mierda de lo mío. ¡Condio, que cilindro! ¡Condio! ¡Bájale! Pues si quieres. Tranquilo, tranquilo. Yo voy a asegurar. No, 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 no. No, yo voy a asegurar. No, no. No, no. No, no, no. Tranquilo, yo voy a asegurar. No, no, no. No, tranquilo, yo voy a asegurar. No, tranquilo, yo voy a asegurar. No, tranquilo. No, 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 no. ¿El mes que viene? Pues con papá no me llamé a bordo. Claro. Demasiado burlao, ya tú lo ves. Oye. Demasiado burlao, ya tú lo ves. Demasiado burlao, burlao, burlao. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? No, no, no. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, la casi listo. Fue a su mardita madre. Ahí está. Yo me voy, yo me voy a mi casa. Ahí está. Ahí está.